Bien, retornamos con las informaciones. Hablamos de las elecciones generales y de este cumplimiento de la normativa paridad y alternancia. Y es que los partidos políticos, las organizaciones políticas, tienen que cumplir con la promoción de sus candidatas mujeres en al menos un 25% del tiempo establecido. Las organizaciones políticas deben destinar el 25% del tiempo y espacio de la propaganda electoral a la promoción de candidaturas de mujeres, según establece la normativa vigente y lo recuerda la coordinadora de la mujer. Y la norma prevé que del total de los recursos que el Estado le asigna a los partidos políticos a través del Tribunal Supremo Electoral, el 50% debe ser orientada a la campaña de los candidatos presidenciales y vicepresidenciales. El restante 50% debe ser distribuido entre los otros candidatos. Y de ese 50%, la mitad debe ser orientada a las mujeres. De acuerdo con el calendario electoral, desde el pasado 20 de septiembre, los partidos y alianzas políticas deben emitir propaganda electoral en los medios de comunicación con miras a los comicios del 20 de octubre. Hay 628 medios de comunicación de alcance nacional y departamental que están habilitados para la difusión de la propaganda electoral pagada. En caso de que los partidos no cumplieran con los porcentajes de distribución de publicidad establecidos, habrían sanciones para las organizaciones políticas. Un total de 1.923 candidaturas participarán en los comicios generales del 20 de octubre. De ellas, a 961 corresponden a mujeres y 962 a hombres. Un total de 1.923 candidaturas participarán en los medios de comunicación de comunicación generales del 20 de octubre. Un total de 1.923 candidaturas participarán en los medios de comunicación generales del 20 de octubre.